www.achiras.net.es, el portal de Girón. Al cementerio de Girón, la noche del 1 de noviembre, cientos de fieles acudieron para conmemorar lo que la Iglesia Católica por tradición ha instituido y la denomina el Día de Todos los Santos, para venerar a todos aquellos santos conocidos y desconocidos que no tienen una fiesta propia en el calendario litúrgico. Una misa campal nocturna en el cementerio municipal es tradición este día de festejo y es una antesala para el Día de los Santos Difuntos. Muchas personas acudieron para visitar a sus seres queridos que yacen en el descanso eterno. La recompensa del mundo es medio mentiroso. La recompensa auténtica es la que Dios nos da. No trabajemos por recompensas humanas. Trabajemos por la recompensa que Dios nos da. La recompensa será grande en el reino de los cielos. Y así como esta recompensa la tienen los santos y santas de Dios. Y aquí vamos forjando el camino a la santidad, sobre todo viviendo este programa de vida de la bienaventuranza, que ese es el camino que nos lleva a la auténtica santidad. La presencia del párroco gironense fue aprovechada principalmente por los niños para recibir la bendición. Todos estos elementos aumentan la fe en Dios y la esperanza de una vida eterna en unión de quienes se adelantaron al viaje inevitable. Eso significa el amor que les tengo, o sea, el amor que yo tengo a todos los difuntos, o sea, a todas las almitas del purgatorio. ¿Tiene muchos familiares usted aquí? O sea, yo tengo, sí, tengo mi esposo, mi yerno. Cada año, se puede decir, el primero de noviembre, se hace la visita a todos los difuntos de sus familiares, parientes, amigos y todos los que pertenecen, digamos, tienen sus familiares acá en este Campo Santo. La afluencia de público mueve el comercio y dinamiza la economía. En el exterior del Campo Santo hubo artículos necesarios para demostrar el amor a quienes ya no están físicamente entre nosotros. Les escribimos para todos los familiares que ya no están aquí, tenemos para los papás, las mamás, las abuelitas, sobrinos, tíos, hijos, hermanas, para todos. ¿Estos adornos lo hacen ustedes o compran ellos? Nosotros mismos los hacemos. ¿Con qué tiempo empiezan a hacer? Las flores artificiales lo hacemos por las tardes, entre unas dos semanas, terminarlas todas, dos semanas, sí. Más o menos, ¿entre qué precios oscilan los recuerdos que ustedes tienen aquí? De dos cincuenta a dos, hasta dos se le puede dejar la flor a esta cara y escasa, entonces a dos dólares sale cada uno. Y la tradicional colada morada no puede faltar en esta conmemoración cristiana. Sí, solo en noviembre, ya por motivo del Día de los Difuntos. Es esto que viene una tradición de otros lados, que nos copiado, y estamos aquí a horas haciendo, porque antes no había esto. ¿Y desde cuándo se vende esto aquí? Ya, desde hace unos ocho años por ahí. Sí, porque yo que vine acá empezaron, ya no había más producto. Año a año la presencia de vendedores aumenta. En este año ha estado baja las ventas, muy poca gente, tal vez era por las festividades que hay, por los días que se dieron. Como usted sabe, estos días son muchas festividades, en otras años se hicieron, entonces creo que por eso ha bajado las ventas. Sí, porque ahorita es que hay más movimiento, más vendedoras, por eso se vende poco. Antes había pocas vendedoras, se vendía bastantito.